por el borrador de resolución de las reservas de candidaturas, la Junta recibió por escrito la posición de cada organización debido a que el plazo venció este lunes. Más de 20 entidades opositoras, inclusive algunos aliados al oficialismo, rechazan lo planteado que busca que cada uno guarde el 20% de los puestos en todos los niveles y no de manera general. Julio Caravaggio nos tiene más. El PRM, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio son los únicos partidos que favorecen el borrador de resolución de la Junta Central Electoral que busca que las reservas de candidaturas sea del 20% por cada nivel de elección. Los demás rechazan ese planteamiento por entender que el porcentaje debe ser general. El PLD seguirá esa línea y hasta conformó una comisión. A esta comisión se le otorgan potestades para que hagan todo lo que tengan que hacer para la conformación de las boletas en los diferentes niveles. La misma posición tiene la fuerza del pueblo y el partido reformista que explican que la resolución, si logra ser definitiva, es inconstitucional. Y es imposible usted cumplir con el artículo 136 de la ley 2023 si no tiene la posibilidad de aliarse. Que someter a los partidos a que solamente puedan hacer acuerdos por ciento es una violación de la constitución. Ante el conflicto, el partido de gobierno respaldó a la Junta debido a un precedente ya creado por una sentencia del Tribunal Superior Electoral. El presidente del año 2019 dictado por esa sentencia, que era 027-2019, estableciendo que las reservas se calculan por cada nivel de elección. Tras recibir los documentos, la Junta Central Electoral dará a conocer en los próximos días la resolución definitiva sobre las reservas. Julio Caraballo, Noticias SIN.